¿Qué tal mis amigos de internet? Los saluda Ismael Rubio de la columna Último Round. Recuerden, todos los videos que estamos haciendo están publicándose en los portales SulfosBlog.com, Fanaticos.com y Último Round.com, acompañando a otro tipo de materiales para enriquecer los mismos. Y ahora vamos al tema. ¿Quién será el próximo rival del filipino Manny Pacquiao? Se habla de Juan Manuel Márquez, se habla también de André Berto y se habla de Sugar Shane Mosley. Zucutman, quien es también entrenador, Miguel Díaz, el argentino, habló en el programa de a los golpes de ESPN y reveló estos tres posibles candidatos y quién sería por el que se inclinaría la empresa Top Rank. Escuchen ustedes. Hoy, tanto Freddy Roach como Bobano, el presidente de la Top Rank, se fueron a Filipina, Manila, primero para festejar tanto el cumpleaños de BAP y el cumpleaños de Pacquiao. Fueron con tres cartillas diferentes, una la posible pelea con Morley, la otra la posible pelea con Juan Manuel Márquez y la tercera con Berto, el haitiano. Bueno, siempre Mayweather ocupa ese lugarcito que hace ya más de un año que se viene hablando, que se viene discutiendo, que si dame la prueba de la droga, que si esto, que si lo otro. Pero Mayweather Jr. está involucrado en muchos problemas legales con su ex esposa, problemas con un guardia que tuvo donde él vive. En este momento, es más, como Bobano dice, Dandy Maff, el presidente de la compañía, trató de conectarse con Mayweather y no hubo caso. Así que no van a seguir esperando y se van a ir con cualquiera de esos tres que te dije anteriormente. Bueno, si vamos por prevencia, creo que el primero es Morley, el segundo es Márquez y el tercero es Berto. Y bien, ahí lo tuvieron. No dejen de entrar a nuestro canal de YouTube, ni tampoco a nuestro portal especializado, ultimoround.com. Seguimos en contacto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.